Chicos y grandes recibieron juguetes y dulces por parte de comerciantes del mercado Hidalgo. Llegaron cumpliendo las debidas medidas sanitarias de prevención como uso de cubrebocas, gel antibacterial y tomando una distancia considerable entre ellos. ¿Qué te regalaron? Una pelota. ¿Y a qué te gusta jugar? A fútbol. Debido a esta contingencia por COVID-19, los comerciantes decidieron celebrar de esta forma a los consentidos del hogar. Pues sí, miren, como ven ahorita nos solarizamos con la gente, con los niños y con las medidas sanitarias correspondientes, donde estamos usando cubrebocas, el sanitizante y los invitamos a tomar su sana distancia. Como cada año se celebra a los niños acá en el mercado. Nada más es darles un reconocimiento a los niños, se les está dando un juguete, un aguinaldo, porque ellos están en una situación, si uno como adulto se estresa, imagínense cuánto y más los niños. Uno a uno los menores hicieron un dibujo y recibieron sus regalos para ir a casa y pasar un momento agradable. ¿Cómo se sienten de que les den a que se están jugando? Bien. ¿Qué? Pues así estamos felices. Jujé mi casa y mi familia. Ajá. ¿Cómo le están pasando? Bien. ¿Sí? ¿Ok? ¿Y qué te van a dar ahorita? Juguetes y dulces. ¿Y qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer con ellos? Voy a jugar con ellos y se los voy a prestar a mis hermanos. Después de entregar los juguetes a los niños, se retiraron en la actividad comercial, en el mercado regresó a la normalidad. Pues adelante, en contingencia de estar encerrados ya después de un mes está muy bien. Y sí, con el... ahora sí con la divida distancia, pues sí está muy bien. Y pues ahora vengo con mi pequeña acá al mercado y pues ahorita nos encontramos con este evento y lo estamos aprovechando, aunque sea por un rato. ¿Qué te dieron? Ah, un cero. ¿Qué tal? ¿Cómo te lo estás pasando hoy? Bien. ¿Sí? ¿Y sabes qué se celebra? Sí, el Día del Niño. Con imágenes de Raúl Arellano, Fernando Mendoza, Azteca Noticias.